Para el equipo de Papel en Blanco, también para los televidentes, un abrazo grande desde aquí desde la sede de la Asociación Hermanos 6. Durante los meses de julio y agosto, nuestra organización realiza diversas actividades a lo largo de todo el país, las cuales tienen vida sobre todo a través de plataformas digitales. También tenemos varios eventos y jornadas de programación en las diferentes provincias, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la Cruzada Artística en la provincia de Cienfuegos, donde todavía tenemos la esperanza de llegar a estas zonas del Escambray en ese territorio, tal como hicimos en el 2020, cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias. También tenemos previsto efectuar de manera online la Cruzada Literaria que habitualmente efectuamos en la provincia de Camagüey. Un mes después, en agosto, estaremos realizando la jornada 13 de agosto, que también se suele realizar en este caso en Pinal del Río, en homenaje a Fidel y también a los hermanos Saiz. Recordemos que Luis y Sergio, los dos jóvenes poetas que motivan el nombre de nuestra organización, fueron asesinados precisamente el 13 de agosto, el mismo día que Fidel cumplía años. Y en esa fecha también deberemos estar subiendo a lo más alto de Cuba, al Pico Turquino. Un grupo reducido de creadores de la provincia de Granos y también otros territorios del oriente del país estarán llegando al encuentro del Busto de Martí en lo más alto de Cuba, como una manera de homenajear a Martí, a Fidel y también a Luis y Sergio. Nosotros los invitamos a través de los perfiles en redes sociales del HS poder disfrutar también múltiples contenidos, videoclips, cápsulas promocionales, también artículos en el sitio web de la organización. Y durante estos meses tenemos varios programas de televisión. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, De Vuelta a la Madriguer, un programa dedicado al rap cubano que se está estrenando por el canal educativo los sábados a las 8 y media de la noche. El canal, el programa, paréntesis, también mantiene sus transmisiones por ese canal, por el educativo y por el Caribe. Además, durante estos meses sale también por el canal clave. Así que los invitamos a eso, a disfrutar este verano, pero desde casa cumpliendo todas las medidas. Es muy importante que sigamos cumpliendo con todo y protegiendo, sobre todo, la salud nuestra y de las personas que están cerca. Desde aquí, un abrazo fraternal y muy grande.